Hoy es viernes, como pueden ver, yo tengo un teacher, porque de manera particular he determinado venir al programa los viernes de una manera más distendida, para descargar un poquitico de energía y provocar en la gente ese ambiente, ese ánimo de fin de semana. Es importante que la gente lo haga y comencemos a cambiar, incluso las empresas, la mayoría de empresas... Una tichera, dicen los mexicanos. Y la mayoría de empresas ya los viernes y los sábados permiten que la gente vaya sin uniforme, que las mujeres vayan con el pelo rizado y que el ambiente sea un poquito más distendido. Y es importante porque eso provoca un cambio en el estado de ánimo. Pero hoy yo quiero hablar sobre los alimentos que son importantes, que debemos consumir para dormir mejor. Oigan esto, es importante. El sueño es un espacio muy, pero muy importante. Comenzaron al revés, muchachos. Deberon, no sé si comprendieron. Primero la imagen de la gente durmiendo. Eso que se ve. Ahí, la señora durmiendo. Según estudios realizados, aproximadamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Esto, recuerden que dormir es una necesidad biológica que ayuda al organismo a recuperar energía y a realizar determinados procesos y a funcionar correctamente. Y quiero que le pongan atención a la importancia del sueño. En el momento en que el ser humano duerme, se produce la mayor actividad cerebral. Oigan esto, y es que según varios estudios, se ha determinado que en ese momento en que dormimos, se producen procesos endocrinos, funciones inmunes. Es decir, que cuando usted está durmiendo, el sistema inmunológico está trabajando con mayor fuerza para contrarrestar las enfermedades que le puedan atacar a usted. Y también, se asientan los nuevos conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje y la memoria. Fíjese usted, que lo que usted aprende, por ejemplo, durante el día, cuando usted duerme y descansa, entonces es cuando el conocimiento se asienta. Mira lo importante que es esto. ¿Y por qué entonces nosotros debemos tratar de alimentarnos de la manera correcta al momento de dormir? Bueno, porque hay alimentos que favorecen una mejor forma de dormir. Los expertos, como ustedes saben, recomiendan aproximadamente ocho horas de sueño y el ambiente en el que usted debe dormir debe estar seguro. Es decir, que le proporciona a usted un ambiente de seguridad, de tranquilidad y de calma para que usted pueda realmente descansar. O sea, si usted está durmiendo en un lugar en el cual usted se siente inseguro, por más que usted quiera, no va a poder considerar el sueño de manera total. Pero con todo esto, es importante la dieta. Lo que usted se come durante el día y precisamente antes de usted dormir, es muy importante. ¿Y qué dicen entonces los expertos, los científicos en la materia? Bueno, recomiendan una serie de alimentos que usted debe consumir que le favorecen a que usted pueda dormir mejor. Y uno de ellos es los frutos secos y los derivados. Israel, los frutos secos y los derivados. Las nueces, muchachos, que están por ahí para que la gente la pueda apreciar. Estamos hablando, mírala ahí, de las semillas, la almendra, la semilla de cajuril. Se duerme con eso. Sí. Yo sé. ¿Cuál es la ventaja de las almendras? Hay una ventaja de esas almendras que se ven mucho en la época de Navidad. La gente regala los meats, eso, la mezcla de semillas. Te voy a explicar por qué son convenientes. Nota que yo estoy trayendo esto de un artículo de una revista científica como es Nature. Si la gente la quiere seguir, bueno, pues maravilloso, porque ahí usted puede aprender muchísimas cosas de los últimos acontecimientos y descubrimientos científicos que se han hecho en el mundo. Las almendras y las nueces, los pitachos, poseen grandes cantidades de ácidos grasos como el omega-3 y omega-6, conocidos como grasas saludables. Y esto provoca, además de la hormona melatonina y el magnesio, ambos relacionados con una mejoría del sueño. Esto significa que cuando usted consume este tipo de producto, usted está provocando una mejoría en la calidad de sus sueños. Es importante que usted lo tome eso en cuenta. Aquí hay empresas que la venden de manera industrial. Usted la puede comprar, tenerla en su casa y siempre tomarse unas cuantas y comérsela horas antes de usted ir a dormir. También la savia o la albahaca es muy importante porque, según los científicos, este tipo de hierbas frescas contiene componentes químicos que reducen la tensión del cuerpo y producen efectos calmantes en el organismo. Atención, la albahaca produce un efecto calmante en el organismo, por tanto, usted va a estar más relajado durante el sueño y esto va a provocar que usted duerma mejor. Y es importante destacar que los alimentos como el pimiento rojo y la pimienta por la noche no son recomendables. Atención ahí. El pimiento rojo, la pimienta y este tipo de alimentos no son recomendables porque tiene un efecto estimulante y suele dificultar la conciliación del sueño. Así que vamos a evitar el pimiento rojo y a evitar la pimienta en horas de la noche para tratar de tener un mejor sueño. También los cereales integrales. Los cereales integrales. Estos alimentos como la avena, el trigo, el arroz, claro, el arroz es sin exceso, pero esto es básicamente durante el día. O las pastas son una excelente fuente de serotonina. Voy a explicar qué es la serotonina más adelante y por lo tanto también la melatonina. Además, esto aporta grandes cantidades de vitamina al grupo B e hidratos de carbono de absorción lenta que favorece la sensación de saciedad y de bienestar. Es decir, por eso ustedes ven que mucha gente consume avena y consume cereales porque le provocan a usted una sensación de saciedad. Y entonces una sensación también de bienestar y por tanto usted va a dormir más tranquilo. La leche, según los científicos, la leche, un vaso de leche caliente antes de dormir ha sido un efecto de remedio contra el insomnio desde hace muchísimo tiempo. Los productos lácteos, vamos a ver, me quedan cuatro minutos Israel, me están poniendo la música. Me concentraron ahí los muchachos. Los productos lácteos son ricos en triptófano, es importante, y en magnesio y zinc que ayudan a absorber el amoníaco. O los aminoácidos, más bien. Las bebidas calientes ayudan al cuerpo a relajarse. Por eso ustedes ven que la gente antes de dormir normalmente se toma un té, una infusión, porque las bebidas calientes ayudan a relajar y proporcionan una sensación de confort que facilita y mejora el sueño. Lo único que no se le puede ocurrir a uno es tomarse un té de la hoja de coca. No sé si tú sabes que hay una tradición en Sudamérica, en Bolivia, en la misma Colombia, de tomar como infusión, como té de la hoja, de la mata de cola. Pero eso pone a la gente. No, no, pone a la gente y te equilibra. Mira, hay incluso manufacturado. Cuando tú llegas a Colombia, como tú estás muy alto, hay gente que le da mareos. Y entonces se compra en la farmacia una infusión que te permite equilibrar tu sistema. Te quita los mareos. Y es de la hoja, el producto principal de esa infusión es de la hoja de coca. Ahí está. El té o la infusión, como normalmente se le conoce, especialmente de la hierba valeriana, la hierba luisa y la manzanilla. Aquí se usa mucho la manzanilla, especialmente se la da mucho a los niños, porque se relaja también. Este tipo de bebidas poseen propiedades relajantes y sedantes que hacen todavía más notables al ser consumidas como bebidas calientes. ¿Y la, cómo se llama esto, que lo usan mucho en la época de frío aquí, que es como un tubérculo, caramba, jengibre? El jengibre. No me lo supongo. El jengibre es muy caliente. Recuenta que el jengibre tiene, creo que tiene propiedades afrodisíacas. Y entonces lo que hace es que... Te pone en vigilia. Ajá. Es al revés. Esto es lo que busca este tipo de... Es relajarte, sedarte para que tú puedas dormir mejor. Así que ahí está también la miel. Se puede... A la leche que dijimos ahorita que usted puede consumir, usted le agrega un poco de miel. Así como también al mismo té, usted le puede agregar un poquito de miel. Porque esto trabaja directamente, básicamente con la relajación también del cuerpo. Y también comer carne de pollo y de pavo. Le mandé una imagen ahí para mortificarlos a todos de un pollo horneado exquisito. Mírenlo ahí. Eso es para mortificar a la gente. Mira. Estas carnes son ricas en proteínas. Tú sabes que el sueño, el sueño tiene cinco etapas. La etapa de adormecimiento, cuando uno está ahí medio groggy, medio que se te cierran los ojos. Luego viene la etapa del sueño ligero. Sí. Pero entre esa y la otra etapa se dura 50% del sueño. Así es. Después hay una etapa de transición que es como dos minutos, donde tú pasas al sueño profundo, que son 20, 25% de todo el tiempo que tú vas a dormir. Y luego, finalmente, es la etapa del sueño REM, que es la etapa más fuerte, donde tú pierdes totalmente la conciencia. Y es una etapa donde el ser humano se mueve mucho. Incluso los globos oculares, tú notas, si tú ves a una gente durmiendo en etapa REM del sueño, tú le ves moviendo los ojos. Así es. Por encima de los párpados, tú notas el movimiento. Así es. Así que la carne de pollo y la carne de pavo, saben ustedes que son ricas en proteínas y estimula la segregación de la serotonina. También el guineo maduro, que es rico en potasio, ustedes lo saben. Da sueño. Sí. Se provoca la relajación del cuerpo y también ayuda a tener un mejor sueño. Pero, mira, hay algo que se dice con relación al guineo. Son relajantes musculares, el potasio. Ok. Dicen con relación al guineo cuando está en esa condición así pintico. Creo que hay algo, lo que no sé, no recuerdo exactamente qué es lo que es. A mí me gusta así, porque ahí está para mí. Totalmente maduro. Ajá, totalmente maduro y ahí está para mí con su mayor sabor. A mí me gusta de esta manera. Hay una llamada. Vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Sí, buen día, caballero. Ajá. Le agradecemos ese tema. Muchas personas tenemos situaciones con el sueño. Y es una forma sencilla y natural de resolverlo. Entonces, le motivo a que temas de este, tema de formación, tema de la tecnología y los hijos, tema a los padres, entonces siguen presentándonos como muy bien lo está presentando Yer-Yam. Muchas gracias. Con relación al jengibre, el jengibre indica a los doctores que después de las 5 de la tarde no puede tomarse. Ahí. Porque es un energizante. Y te activa el cuerpo y por ende entonces no vas a dormir. Sí, gracias. Exactamente. Se utiliza. Se tiene el efecto contrario. Se tiene el efecto contrario. Entonces, te mantiene en vigilia por ser un energizante. También una fruta, un fruto importante, la cereza, también ayuda a la relajación del cuerpo y lo que tiene que ver con dormir mejor. La piña. Esa es cereza. Mira, yo no creía que la piña, pero este estudio científico revela que sí. Y voy a decir por qué. Dice porque además de la fibra, la convierte en un alimento apropiado antes de ir a dormir. Porque las enzimas, verá, aquí habla de unos datos específicos. Dice que colabora el proceso digestivo y evita la aparición de molestia durante la noche. Esa es básicamente la función de la piña, que ayuda al proceso digestivo. Y también, para finalizar, el chocolate negro. Ojo, no el chocolate ese lleno de azúcar que nos venden en la mayoría de supermercados. Ojo, el chocolate negro sin mucha azúcar. Es un relajante natural que estimula la producción de serotonina y consigue proporcionar una sensación de bienestar. Es decir, que todo lo que usted se pueda tomar en la noche para relajarse, especialmente las infusiones. A lo que nosotros le decimos aquí, normalmente el té de manzanilla es fabuloso para eso. Así que ahí están esas recomendaciones. De mañana.